¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! Están los chicos haciendo una técnica libre con topaces, vete quedó buenazo El dragón multicolor Tintas al agua, el día de hoy fue semprano, hemos estado trabajando con diferentes tintas Hemos estado trabajando con bases cubritivas A ver, permíteme ¿Vas a hacer degradé? Sí, por favor Ajá Y... Hemos hecho sublimación sobre algodón Discharge encima del acriflox Hemos hecho pruebas con polialgodón Discharge Tacto cero Demostrándoles que se puede trabajar Discharge sobre polialgodón ¿Ya? 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 La muestra original La idea es aplicar tintas de diferentes colores Con los que tenemos al agua Rasear en circular O en diagonal O como mejor les plazca Y hacer un trabajo ¿No? Como este que... Evidentemente, de repente en los comentarios van a decir No, que solamente es para uno Pero justamente es eso, ¿no? No solamente... La serigrafía no solamente tiene que ser Digamos... Seriada Sino también podemos hacer un trabajo muy personalizado Así... ¿No? Con nuestras mallas Aplicando Haciendo degradar en el color Disfrutando un poco de las tintas Hemos hecho también Discharge Dischar pigmentado Copaje negro A ver, ¿qué te salió? Ya... Ah, recién lo vas a... Sí, lo voy a decir Está muy costo esto ¿Viste? Gracias Gracias Opa Ahí está Hoy trabajando con innumerables tintas También hemos trabajado con el Acry Flow Hemos trabajado con el Super White Dischar Super White El Dischar Base Plus Opaque Base... PSF Con diferentes marcas de pigmentos Y bueno Ya... Transmitiremos algún... Otro video En ese trabajo Inundada De tintas Como siempre En el Taller Icarus En los tuchos completos Que brindamos Bueno... Los dejo Chau